Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. En este video te hablaremos de otra interesante conversación entre Jesús y Hazón, efectuada el 21 de abril del año 30, con un Jesús resucitado. Esta charla la puedes encontrar en el Caballo de Troya 3. Jesús le dijo a Hazón, No te preocupes del cómo. En todo caso, mi querido y asustado Hazón, pregúntate por qué. Y luego de un rato, Jesús, fijando su mirada en el norteamericano, exclamó, Gracias por vuestros sacrificios. Hazón, atónito, le miró de hito en hito. Sonrió con una leve sombra de amargura, y comprendiendo la perplejidad del piloto, añadió, Sabes bien a qué me refiero. Vuestra decisión de conocer la verdadera historia del Hijo del Hombre no es fruto del azar. Estos, mis pequeñuelos de hoy, terminarán por alterar involuntariamente mi mensaje. Jesús se dio benévolo a la pregunta, levantó el rostro hacia las estrellas, y a media voz comentó rotundo, Hay realidades que difícilmente podrán ser probadas por la ciencia o por las deducciones de la razón pura. Nadie puede concebir esas verdades mientras permanezca en el reino de la experiencia humana. Cuando hayáis acabado aquí abajo, cuando completéis vuestro recorrido de prueba en la carne, cuando el polvo que forma el tabernáculo mortal sea devuelto a la tierra de donde procede, entonces, sólo entonces, el espíritu que os habita retornará al Dios que os lo ha regalado y tu pregunta quedará plenamente satisfecha. Entonces, es cierto que la muerte es sólo un paso. Y dibujando una inmensa sonrisa, añadió, Yo soy la verdad. Me has tocado y ahora me ves y escuchas mis palabras. ¿Por qué sigues dudando? El hecho de que no lo comprendas no significa que esa realidad superior sea una quimera o el fruto de unas mentes visionarias. Cuando llegue tu hora, mis ángeles resucitadores te despertarán en un mundo que ni siquiera puedes intuir. ¿Tus ángeles resucitadores? El maestro apuntó hacia las estrellas. Hazón creyó comprenderle. Tú, querido amigo, a tu manera, ya respondiste a esa cuestión. En mi reino hay muchas moradas. Y una de ellas es paso obligado para los mortales que proceden de los mundos evolucionarios del tiempo y del espacio. ¿Y tú, también has sido resucitado? No, hijo mío. Acabo de decirte que yo soy la vida. Mis ángeles, no a petición mía, solo han dispuesto de mi envoltura carnal. Pero el poder de resucitar en el espíritu es un don que solo debo al Padre. Algún día, cuando pases al otro lado, lo comprenderás. Disculpa mi torpeza. El maestro envolvió a Hazón en su cálida mirada, animándole a proseguir. Si no he entendido mal, ninguno de los seres humanos tiene el poder de autorresucitarse. Así es. Sin embargo, podéis disfrutar de la esperanza de que nadie, nadie, puede perder ese derecho. Todos, como yo lo he hecho, despertaréis a una vida que solo es el principio de una larga carrera hacia el paraíso. Una continuada ascensión hacia el Padre Universal. Un viaje, sin retorno. Las palabras de Jesús, rotundas, no dejaban el menor resquicio a la duda. ¿Qué quieres decir con eso de que tus ángeles solo han dispuesto de tu envoltura carnal? Te lo he dicho, pero en tu perplejidad no escuchas mis palabras. La presencia de Jesús tenía al piloto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos trastornado. Su limitada inteligencia no hacía otra cosa que dar vueltas en torno a la realidad física de aquel cuerpo surgido de la nada. Yo soy la vida. En verdad te digo que ninguna de mis criaturas puede devolverme lo que es mío y que solo comparto con mi Padre. Mis discípulos, y la mayoría de los hombres de los tiempos venideros, han asociado y asociarán la maravillosa realidad de la vuelta a la vida eterna y espiritual con la mera desaparición de mi cuerpo terrestre. ¿Se equivocan? La desintegración de esa envoltura carnal ha sido un fenómeno posterior a mi verdadera resurrección. Un fenómeno necesario, fruto del poder de mis ángeles. Hazón, en esta parte del libro, dice que Con el paso del tiempo, rememorando estas frases del Maestro, creo haber llegado a intuir su significado. La desaparición del cadáver era del todo necesaria y conveniente. Por un lado, de no haber sido así, los judíos no se habrían planteado siquiera la posibilidad de un Cristo resucitado. Y, como dice Pablo, nuestra fe sería vana. Por otro, los restos mortales del Hijo del Hombre habrían terminado por convertirse en un motivo de lógica veneración por parte de sus seguidores, con los riesgos de una casi idolatría, o enfermiza adoración, totalmente contrarios al mensaje del Rabí. ¿Desintegración? Todo el mundo piensa que la desaparición del cuerpo fue un milagro. A ti sí puedo decírtelo. Los milagros, tal y como los conciben muchos seres humanos, no existen. El poder de mi Padre es tan inmenso que no necesita alterar el orden de lo creado. El verdadero milagro es vuestra ciega creencia en los milagros. Sigo sin entender. Ese cadáver se esfumó. ¿Es que tus ángeles conocen una técnica? Tú lo has dicho, pero, al igual que ocurre con vuestro código moral, el de esas criaturas a mis órdenes tampoco debe ser violado. Sé que lo comprendes. No es el lugar ni el momento para hacerlo. Disculpa mi curiosidad. ¿Tiene esa técnica algo que ver con la manipulación del tiempo que nosotros mismos estamos utilizando? ¿Cuándo comprenderéis que el tiempo es sólo la imagen en movimiento de la eternidad? ¿Cuánto más necesitaréis para considerar que el espacio es sólo la sombra fugitiva de las realidades del paraíso? Os enorgullecéis de vuestros hallazgos y pensáis que la verdad absoluta está a vuestro alcance. ¿No comprendéis que sois como niños recién llegados a un orden inmensamente viejo e inconcebiblemente sabio? ¿Y tu maestro, qué lugar ocupas en ese orden? Soy un hijo creador. Hazón negó con la cabeza, dando a entender que no podía seguirle. No pretendas atrapar lo que todavía es invisible a tus ojos de mortal. Te bastará la fe en la existencia del Padre. Muchas de mis criaturas, a pesar de haber traspasado la barrera de la muerte, tampoco están preparadas para enfrentarse, cara a cara, a la luz cegadora del Padre Universal. Y todo parece tan sencillo. Hablas de la muerte sin miedo. Sin embargo, nosotros... Vosotros os empeñáis en apagar la luz que late en cada uno de los corazones y que fue depositada ahí, precisamente para vencer el miedo. Si los hombres escucharan su propia voz, nadie temería ese paso. ¿Por qué crees que he vuelto? Es preciso que unos pocos me vean ahora para que otros muchos crean y aprendan a mirar hacia sí mismos. La muerte, hijo mío, es sólo una puerta. No temáis cruzarla. Algunos seres humanos temen más la incógnita del después de la muerte que al hecho físico de la misma. Esos, en el escandaloso tronar de sus dudas, silencian la íntima y sabia voz de sus conciencias. Dejad que sea ella quien os guíe. Todo, en la creación de mi Padre, está meticulosa y misericordiosamente dispuesto para vuestro bien. Nadie muere. Nada muere. Todo es un continuo progreso hacia el paraíso. Y ni siquiera ese es el fin. Pero las religiones y algunas iglesias predican la salvación y la condenación. Dice Jasón que fue la única vez que el rostro de Jesús se endureció. No midas a nuestro Padre Universal con la vara de los hombres. Ni confundas la religión de la autoridad con la del Espíritu. Algún día, todos los mortales comprenderán que sólo la carrera de la experiencia y de la búsqueda personal es digna de la chispa divina que os alimenta a cada uno de vosotros. Hasta que las razas no evolucionen, el mundo asistirá a esas ceremonias religiosas, infantiles y supersticiosas, tan características de los pueblos primitivos. Hasta que la humanidad no alcance un nivel superior, reconociendo así las realidades de la experiencia espiritual, muchos hombres y mujeres preferirán las religiones autoritarias que sólo exigen el asentimiento intelectual. Estas religiones de la mente, apoyadas en la autoridad de las tradiciones religiosas, ofrecen un cómodo cobijo a las almas confusas o asaltadas por las dudas y la incertidumbre. El precio a pagar por esa falsa y siempre provisional seguridad es el fiel y pasivo asentimiento intelectual a sus verdades. Durante muchas generaciones, la tierra acogerá a mortales tímidos, temerosos y vacilantes que preferirán este tipo de pacto. Y yo te digo que, al unir sus destinos al de las religiones de la autoridad, pondrán en peligro la sagrada soberanía de sus personalidades, renunciando al derecho a participar en la más apasionante y vivificante de todas las experiencias humanas, la búsqueda personal de la verdad y todo lo que ello significa. ¿Y qué representa esa búsqueda personal? ¿Y tú, embarcado en esta apasionante aventura, me lo preguntas? ¿Qué me dices de la alegría y de las emociones que conllevan vuestros descubrimientos? ¿No ha merecido la pena? Los descubrimientos intelectuales, amigo mío, constituyen siempre una aventura y un riesgo. Pero sólo los audaces, los que obedecen a su propio yo, están capacitados para enfrentarse a ello. Sólo esos, los auténticos buscadores de la verdad, saben explorar con resolución y sin miedo las realidades de la experiencia religiosa personal. Tú mismo y tu hermano estáis experimentando la suprema satisfacción del triunfo de la fe sobre las dudas intelectuales. Y estas victorias, único objetivo de la existencia humana, sólo conducen a un fin, la búsqueda personal de Dios. En verdad, en verdad te digo que todo hombre que se empeñe en esa suprema aventura encontrará a mi Padre, incluso en el desaliento de las dudas. La religión del espíritu significa lucha, conflicto, esfuerzo, amor, fidelidad y progreso. La dogmática, por el contrario, sólo exige de sus fieles una parte ínfima de ese esfuerzo. No olvides, Jasón, que la tradición es un sendero fácil y un refugio seguro para las almas tibias y temerosas, incapaces de afrontar las duras luchas del espíritu y de la incertidumbre. Los hombres de fe viajan siempre por los difíciles océanos, a la búsqueda de nuevos horizontes. Los surrusos se limitan a costear o fondean sus inquietudes al abrigo de puertos limitados, impropios de navíos que han sido hechos para audaces y lejanas ingladuras. Esas palabras, en mi tiempo, te llevarían de nuevo a la muerte. No olvides que mi paso por el mundo será motivo de división y enfrentamiento. Dime, ¿qué debe hacer un hombre que desea encontrar la verdad? ¿Tú tampoco has comprendido mi mensaje? Confiar en nuestro Padre. Sólo eso. Cada amanecer, cada momento de tu vida, ponte en sus manos. Lucha por la fraternidad entre los humanos. Lucha por la tolerancia y por la justicia. Lucha por los débiles. Él se encargará del resto. El Padre. Debe de ser un gran tipo. Es tan inmenso, que mide los mares en el hueco de su mano y los universos en la distancia de un palmo. Es el quien está sentado en la órbita de la Tierra. El quien extiende los cielos como un manto y los ordena para que sean habitados. Pero no te confundas, Dios es un mero símbolo verbal, que designa todas las personalidades de la Deidad. Nunca olvides que una parte de ese Dios, de nuestro Padre, entró en ti hace muchos años. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Digamos, para simplificar, que en el momento en que tomaste tu primera decisión moral. ¿Entonces, yo soy Dios? Tú lo has dicho. Y a partir de hoy, búscate en lo más íntimo de tu alma. ¿Cómo te llamas? El resucitado no eludió la cuestión. Él sabía que Hazón no estaba refiriéndose a su nombre en la Tierra. Entonces, Jesús exclamó. En mi reino, mis criaturas me conocen por Micael. ¿Y por qué no adoptaste ese mismo nombre en la Tierra? Al principio, por expreso deseo mío, ni yo mismo fui consciente de quién era aquel joven de Nazaret. Así lo exigía mi experiencia entre los humanos evolucionarios del tiempo y del espacio. Solo unos pocos, muy allegados a Micael, supieron de este secreto y lo guardaron celosamente. Mi nombre en la Tierra tenía que ser otro. ¿Satisfecho? Entonces tú, durante tu infancia y juventud, nunca supiste. Jesús negó con la cabeza. ¿Y cuándo? Eso, querido Hazón, es algo que deberéis descubrir por vosotros mismos en su momento. ¿Por qué hablas de tu experiencia entre los humanos? ¿Y qué otra cosa puedo decir? ¿Experiencia? ¿Sólo eso? Según tú, ¿cómo debería calificarla? De derroche, si me lo permites, innecesario, a juzgar por los resultados próximos y futuros, catastrófico. El soberano creador de este universo, también hace la voluntad del Padre. Una vez satisfecha mi sed de conocimiento de los humanos, pude abandonar el mundo y recibir del Padre Universal el definitivo reconocimiento de mi soberanía. Pero, como te digo, no era esa la voluntad del Padre. ¿Quieres decir que el Padre ha podido desear para ti una muerte tan cruel y sanguinaria? Antes de mi encarnación en la tierra, los hombres podían creer en un Dios colérico, sediento de justicia. Su ignorancia era perdonable. Ahora les he revelado a un Padre misericordioso que sólo conoce la palabra amor. ¿Crees entonces que un Padre puede desear esa muerte a su Hijo? Su voluntad era que permaneciera en vuestro mundo hasta el final y que apurase la copa que todos los mortales, por su naturaleza, han bebido y beberán. Si he compartido la muerte ha sido para demostraros que la fe en Dios nunca es estéril. Sé que, a pesar de mis palabras, muchos deformarán el sentido de mi muerte en la cruz. Yo no he venido al mundo para saldar una supuesta vieja cuenta de los hombres para con Dios. Sé lo que estás pensando. Te equivocas y se equivocan quienes así lo creen. El Padre Celestial no puede concebir jamás la grave injusticia de condenar a una alma por los errores de sus antepasados. Entonces, ¿esas ideas de los cristianos sobre la redención por la cruz? La tendencia al vicio puede ser hereditaria. El pecado, en cambio, no se transmite de padres a hijos. El pecado es un acto consciente y deliberado de rebeldía contra la voluntad de nuestro Padre Universal y, contra las leyes del Hijo. Toda idea de rescate o expresión, por tanto, es incompatible con el concepto de Dios. El amor infinito de nuestro Padre ocupa el primer puesto dentro de la naturaleza divina. En verdad te digo, Jasón, que el sentido de salvación por el sacrificio está arraigado en el egoísmo. Yo he predicado que la vida de servicio es el concepto más elevado de la fraternidad entre los creyentes. Y te diré más, la salvación es creer en la paternidad de Dios. La mayor preocupación de los fieles del reino no debería ser su deseo egoísta de salvación personal. Solo la necesidad de amar a sus semejantes por encima de sí mismos. Los auténticos creyentes no se preocupan del posible y futuro castigo a sus errores. Se interesan tan solo por el restablecimiento del contacto con Dios. Ciertamente, un padre puede castigar a sus hijos, pero lo hace por amor y con un fin y un sentido puramente disciplinarios. Luego, hay un castigo futuro. No como tú lo imaginas. Nuestro Padre es amor. Y el amor es contagioso y eternamente creador. ¿Crees que no existen otros medios mejores que el castigo para corregir los errores de las limitadas criaturas mortales? Antes de que yo viniera a este mundo, incluso aunque no lo hubiera hecho, todos los mortales del reino disponían ya de la salvación. Nuestro Padre, te lo repito, no es un monarca ofendido, severo e implacable, cuyo principal placer consiste en detectar y perseguir a las criaturas que obran en la oscuridad o en el pecado. La sola idea de un rescate o expiación colocaría a la salvación en un plano de irrealidad. Este concepto es puramente filosófico. La salvación humana es innegable y basada en dos únicos principios. Dios es nuestro Padre y, consecuentemente, todos los hombres son hermanos. ¿Cuándo ocurrirá eso? ¿Cuándo desaparecerán la maldad y la injusticia? Solo hay un camino, el amor. El amor disuelve el pecado y las debilidades. Amalos en la penuria y en la riqueza. Amalos aún cuando creas que están equivocados. Amalos sencillamente. Hazón, en esta parte del libro, dice que había perdido la noción del tiempo. Escuchar a Jesús era mucho más que aprender. Era vivir, sentir y palpar una nueva realidad. Una realidad que ignoraba. Con esto, hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte en nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias. 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 Gracias.